Zlatan Ibrahimovic, autor de un gol en la jornada anterior el pasamanos entre ambos equipos, vamos a volver a ver el once del Milan o vamos a ver por primera vez, aunque ya lo hemos comentado con Rafael Leao y con Zlatan Ibrahimovic como Paul la quiere poner arriba, tiene que salir de Donnarumma se ha jugado el tipo ¡Ojo! ¡Gol! Ha marcado el Udinese en una malísima salida de Gianluigi Donnarumma En este partido Sí, además no parecía un balón que conllevaba peligro porque se estaba haciendo, se hacía afuera Entonces, solo Larsen, portería vacía pero desde muy lejos, es verdad abriendo hacia el costado derecho para Fofaná, el centro de Fofaná ¡Uy! Queda mucho partido, por supuesto esto no ha hecho más que empezar Benazzer el arjar mejor para Samu no, es Ibra, que acaba tirando arriba está muy lejos lo ha intentado Zlatan Ibrahimovic en este, desde hace ya algunos minutos el centro del sueco ¡Ojo! al remate de la hazaña tal como... ese, balón para Depol va a intentar colgar la pelota con Rosca rechazado el tras no, a la derecha el que le devoló fue Depol el centro de Depol que bien empezar otra vez desde abajo porque es algo que hacen más o menos todos los equipos de Serie A o sea, que sí, a punto de perder el balón para ¿quién? para Zlatan Ibrahimovic tiene que recibir ahí dentro Ibra para la de cabeza no lo consiguió ahí está el Leao se quiere meter en el área que bien le hace ya hoy se está perdiendo Leao, Leao intenta el centro pide en mano pide en mano pide en mano el árbitro dice tranquilo que sí y esto tendría que tranquilizar ¡Ojo! al remate que se va fuera al final creo que de Romagnoli Leao velocidad el portugués línea de fondo escudo, ¿no? en este caso el parche como dice el telespectador si tiene la posibilidad de ir a Milan vemos si sabrá quedarse con todos los ojo a ese centro balón parado que está generando problemas ojo otra vez a Leao que quiere colgar la pelota lo hace el apellido Lasaña estoy totalmente de acuerdo yo como más espigado más alto más fuerte posiblemente un poco más eléctrico jugando en casa está un poquito más fijo arriba ahora llega precisamente Ibra la que no llega la pelota ahí falta en ataque ahí falta en ataque el disparo de Teo le sale un pase el balón para Samu Castillejo que acaba tirando a portería parecía un disparo equivocado aquello de Teo y acabar con un tiro entre los tres palos Ibrahimović ahí falta con el cuerpo ahí sí, exagera un poco y se libera de Mandrácora con ganadora balón para Teo en la frontal el centro ha buscado ahí una fantástica perfecta va a sacar el córner por Aventura busca el punto de penalti el balón rechazado por la talón esto es el plan creo de Got balón para Samu bien Samu intentaba el quiebro a Fofaná no era Okaka ayudando en tareas defensivas intentó rematar Ibrahimović Balón en la frontal del área que sí, está dentro que sí no con A estaba solo Okaka lasaña el tiro a portería no se comunalmente ven a ser el cuero centrado por Bonaventura buscando Ibrahimović golpea el Udinese aquí es peligroso el equipo de Luka Goti uy impecable madre mía vaya reverso Fofaná la suelta la suelta para que la dentro del área Ibrahimović el centro el remate que se va arriba que se consumió antes de la llegada de Ibrahimović cuidado aquí que el balón Ibrahimović toca atrás para Leao Leao le puede pegar Leao el bloqueo el banquillo y también ojo que va a cortar la pelota se va a perder fíjate que clarísima ha tenido lasaña esta oportunidad un segundo gol le haría Muzin ojo que se lleva la pelota lasaña que buena Leao leao para Samu Castillejo atrapa la pelota que se aparece para defender para atacar es cuidado aquí ojo gol marca el Milan con el empate a uno pero tampoco le conviene este ida y vuelta el remate de Okaka se va hacia el costado que mal Okaka Ostrovski será Okaka el perjudicado ojo a esa pelota dentro del área ya está baja el marcador veremos ahora como sabrá gestionarlo veremos como aguanta Lutinés ojo a Kondji que se metió dentro del área el balón para Samu recibe Zlatan Zlatan cuelga hacia el segundo palo para Leao resbaló Leao ahora un poquito el partido tras este inicio tan rápido tan eléctrico el centro de Samu el remate de Ibrahimovic pide intentaba una rosca hacia el segundo palo mete el puño Emuso ojo lasaña está dentro del área lasaña Donnarumma había fuera de juego Luna ojo al remate la mano de Donnarumma bueno lo de Donnarumma es un escándalo lleva que ha evitado Donnarumma el gol tiene que salir de nuevo está completamente de meter el balón en el área ojo al disparo Donnarumma o lleva al final la pizia la pelota todavía dentro del área se acaba marchando fuera en saque de portería reclaman el buena apertura ahora hacia el costado derecho el centro para lasaña cada vez más líder de este Udinés balón para Leao no puede llegar Samu Castillejo Sakrevich le sale al paso Larsen Revich en el área el centro chut de Revich Samu la pone en el área el tiro al muñeco el tiro al muñeco de Rafael Leao Ibrahimovic o Piogoli ojo que se da la media vuelta el remate a portería sigue Leao cuelga para Ibra el salto de Ibra el balón a las manos de Musso cuando saltó el Milan en territorio friulano el disparo de lejos se va fuera se va fuera no puede participar ojo al centro buscando a Ibrahimovic Ibrahimovic la pone para Leao ahí está Leao el cuero que se va ahí estamos viendo el ojo golazo golazo de Teo Hernández y con Teo Hernández el misil golazo ojo al disparo ahora que se va a ir área Okaka Okaka aguantando muy bien corta la pelota que sí puede pegar que sí Reavich tocando de primeras Leao se ha entretenido de más seema el balón buscando el segundo palo el tiro a portería se va afuera le va a tocar le va a tocar sufrir pasa del fútbol disfrutando de la serie aquí en Movistar Plus ahí va el otro costado Ibrahimovic control con el pecho ahí está Zlatan centrando ojo que se lleva la pelota Ibra no en el meacha centra Larsen viene la saña gol 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 de la sa por el costado izquierdo Fofaná el centro fuera madre mía dice los tiempos al menos al milán que más se lo cree ojo a esa pelota que va a acredito que ahora la victoria ya no va a escapar a equipa de casa no va a escapar no va a escapar a esa pelota